La ruta Citosarco que comunica a Retauleu con Quetzaltenango es la vía que el transporte pesado comenzó a utilizar para trasladar productos de todo tipo a departamentos del occidente del país debido a los bloqueos en la ruta interamericana jurisdicción de Sololá. Sin embargo, llegar desde Retauleu a Xela se ha complicado debido a que decenas de tráileres se han quedado varados en la ruta por desperfectos mecánicos, además de una serie de accidentes provocados por automovilistas que buscan adelantarse en las filas que se forman. El transporte pesado que utiliza la ruta Citosarco traslada a los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán y Quetzaltenango desde combustibles, alimentos, materiales de construcción, industrias, textiles y una serie de insumos para la economía de la región. Esta carretera también es utilizada por el transporte de pasajeros. Desde Huehuetenango para llegar a la capital, los autobuses tardan unas 22 horas, mientras que de Xela a la capital son aproximadamente 16. Y según los comerciantes de los diferentes mercados en Quetzaltenango, los inconvenientes que tienen los tráileres con mercadería perecedera podrían incrementar el costo de la canasta básica. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Minor Talk.